¡Hola! Mira, mira la pelota, mira Chayín, mira, mira por acá, mira, mira Piqui, Chayín, mira, mira, ¡uy! ¡Mira! ¡Toma! 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 ¡Uy! 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 ¡Anda! ¿Dónde está? ¡Busca, busca, busca! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¡Quítate! ¿Sí? ¡No! Chayín, fuera de ahí ¡Muy bien! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! ¡A ver la pelota! ¡Era está la pelota! ¡Ven, mira, ven! ¡Mira, mira! ¡Uy! 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 ¡Dónde está la pelota! ¡Dónde está la pelota! ¡Toma! ¡Sit! ¡No! ¡Sit! 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 Muy bien Toma cariño Ahora le vamos a dar a Piki también ¿Vale? Vamos, ven ¿Me pongo la correa o qué? Hola Cheyenne ¿Está oliendo a Piki? Sí, mira el rabito de Piki ¡Hola! ¡Ay los perritos! ¿Vamos con la corredita? ¡Más! Muy bien, ¿no? Con la correa Muy bien Voy a Tarzá, Tarzá, dile algo a Cheyenne Y le voy a comentar, a ver Cheyenne te ha portado muy bien Adiós Cheyenne Adiós cariño